¡Muy lindo que estás! Hermoso, hermoso. 8 de noviembre, sabés que Brian Lancelota se va a estar presentando nuevamente en el Teatro Gran Rex. Espectacular, y vos tenés que estar ahí, podés sacar la entrada directamente en la avenida Corrientes 867 o a través de Ticketek, ya sabés, el 8 de noviembre, otro Gran Rex, otro éxito de Ser TV. Espectacular, y la verdad que la banda que viene en vivo, cuando me enteré que venían, primero porque él es amigo, bienvenido, bienvenido, qué lindo que estás. Qué pinta todo, qué pintura, eh. Vamos todavía, y aparte hace mucho también que nos viste que las bandas a veces es que se nos olvidan, Lisandro. Y a veces también están de gira, vos imaginate que a veces le toca, vos te vas hoy a la noche a Cucuay, ¿cómo volvés el sábado a la mañana? Muy difícil. Muy difícil decís vos. Pero hoy, coincidencia. Vamos entonces a presentarlos a ellos. Fuerte el aplauso para recibir a... Walter. Encina. Pongan la música ya. Muy buenas tardes, pasión. Y las palmas arriba. Y lo nuevo, este soy yo. Agarramos ese poder. Y las palmas arriba. Como decís. Hoy me despierto con el alba echa pedazo. Hoy me despierto sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No teniendo que siento miedo enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ya dónde irás. No sé ya dónde irás. No sé ya dónde irás. Pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. Sé que te está faltando el aire. Sé que te está faltando el aire. Y en minutos te me vas. Sé que te está faltando el aire. Sé que es el último suspiro. Sé que mañana no estarás. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás. Pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. Cómo olvidarme de ti. Y las palmas. Y sí. Vamos a ver. Un placer. Y lo nuevo, lo nuevo. Con quién, con quién, con quién. Con cuáles. Sí. Baila. Sí. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Y cuesta tanto reconocer. Tirarte a la cara y ver. Cómo la rutina nos cambió. Hoy en día lo raro es. Difícil es vernos bien. Moneda corriente en desamor. Y aunque esto termine mal. Y se instale aquí la traición. Adiós. Tú y yo dejemos sin conclusión. Es mejor hoy decir adiós. Amor. Adiós. Amor. Adiós. Con un nudo en la garganta me voy. Tragándome las lágrimas hoy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas hoy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Y las palmas arriba Ramón, Emiliano, Díaz Y para vos Cuchi Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien mi sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia Se hace marchita como una flor Se hace marchita como una flor Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia Que tú eres mi eterno amor Si supieras de verdad Palmas arriba a todos. Y los clásicos que ustedes hicieron éxito. Esto dice... Y canta la gente ahora. Cuando sientas tristeza. ¿Cómo dice? Que no puedas calmar. Gracias. Cuando haya un vacío. Que no puedas llegar. Te abrazaré. Te haré olvidar. Lo que te hizo sufrir. No vas a caer. Mientras que estés junto a mí. Y si siente frío. Tu corazón. Seré tu amigo. Tu ilusión. Hasta ya no respirar. Yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Sí. Yo te voy a amar. Los aplausos. Los aplausos. Los aplausos. Los aplausos.